Hola, ¿qué tal? Estamos en Congreso Comunica. Y hoy se encuentra con nosotros la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidente de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Diputada, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Estamos aquí en el Congreso para dar este el seguimiento a lo del Congreso Juvenil. Platíquenos, ¿cómo va este séptimo Congreso Juvenil? Sabemos que ya están participando los chicos. Empezamos el 27 de noviembre desde muy temprano, como se les comentó, desde un inicio 27, 28, 29. Ya hoy estamos pues en la recta final, más que nada, donde los chicos pues ya están en la mesa directiva, ya están haciendo sus actividades como tal, como diputados congresistas por un día. Y vamos muy bien, tuvimos un éxito que tenemos unos chavos muy preparados, la verdad. Jóvenes que saben mucho y que realmente le están poniendo mucho entusiasmo a todas las actividades que hemos estado teniendo desde el primer día. ¿Cuánta gente fue seleccionada? Sé que se inscribieron, 71. De estos 71, ¿cuántos fueron seleccionados? Tuvimos 71 chavos inscritos y estuvimos seleccionando de forma democrática ante la comisión y ante las instituciones que nos estuvieron apoyando. Tuvimos 26, siendo 17 mujeres jóvenes y 9 hombres jóvenes, los cuales fueron seleccionados de los 11 municipios y de los 15 distritos. ¿Cómo se conforma un congreso juvenil? Lo conformamos a base de paridad de género, haciendo lo más visible, más que nada, a lo que son los diputados como tal, como cuando nos ponen de elección popular, nos eligen la población, estuvimos haciendo que todo eso fuera, pues igual, ¿no? Como se dice, congreso juvenil, más que nada que sea igualitario, y lo estuvimos conformando a base de la paridad de género, hombre, mujer, más que nada ahorita, pues realmente tuvimos muchas mujeres, como nos comentan, y hemos estado haciendo historia en mujeres, y más que nada jóvenes. Sigue siendo el tiempo de mujeres. Así es. Diputada, vemos a los chicos muy entusiasmados, escuchamos unos discursos muy buenos, ¿usted cómo vio estos discursos? Estuvieron muy bien, como lo mencioné, pues son chavos muy preparados, la verdad, ya hay muchos que ya tienen licenciatura, y apenas tienen veinte, veintidós años, y ya tienen el conocimiento, hay muchos chavos que ya han querido participar anteriormente, y no lo, no habían tenido la posibilidad, pero en esta ocasión, digo, en esa legislatura, le dimos apertura a todas y a todos para que pudieran ejercer esta actividad, y pudieran participar en esta actividad. Diputada, ¿algo más que quiera agregar? Nada más que nada, muchas gracias, y pues seguimos con las actividades del congreso, el séptimo congreso juvenil. Muchas gracias, esto es Congreso Comunica.